La escudería Ferrari anunció de manera oficial que no continuará su relación con el piloto alemán Sebastian Vettel, una vez termine la temporada 2020 de la Fórmula 1, misma que ni siquiera ha iniciado a causa de la pandemia del coronavirus. El director del equipo, Mattia Binotto, explicó que la decisión de no seguir ligados más allá de este año fue tomada de manera conjunta al no llegar a un acuerdo contractual, por lo que el cabalino rampante deberá buscar un nuevo compañero para su equipero, Charles Lecraque. Finalmente, el dirigente del equipo italiano agradeció a Vettel por el esfuerzo demostrado a lo largo de estos años y subrayó que no hubo una razón específica que condujera a esta decisión, aparte de la creencia común y amigable de que había llegado el momento de ir por caminos separados para alcanzar sus objetivos respectivos.